Vamos a enfocarnos en el proceso de vacunación en Guatemala contra el COVID-19. Tome en cuenta que las instalaciones de la Universidad San Carlos de Guatemala permanecen cerradas, es decir, el puesto de vacunación que anteriormente podíamos observar en estas instalaciones. Sin embargo, ellos están atendiendo justamente en otros puntos para continuar con el proceso de investigación y no bajar la guardia. Mariana Rodríguez con toda la información. Adelante. En efecto, compañeros, hoy se encuentra cerrado el puesto de vacunación de la Universidad San Carlos por el Día de la Autonomía. Es por ello que me encuentro con la portavoz de dirección del Área de Salud Guatemala Central, Johanna Aguirre, para que nos brinde información al respecto. Así es, Mariana. Buenos días. Pues en efecto, la Universidad de San Carlos celebra cada uno de diciembre el Día de la Autonomía. Pues recordemos que desde 1945 se le otorgó a la Universidad de San Carlos libertad y autonomía, autosuficiencia, también para poder ejercer como casa de estudios. Entonces, es por ello que hoy celebran su 77 aniversario y lo están pues celebrando y las instalaciones estarán cerradas el día de hoy únicamente. A partir de mañana retoman actividades, pero también recuerden que nosotros tenemos otros puestos de vacunación a los que pueden abocar. Con estos tenemos el puesto de vacunación de Gerona, Erick Barrondo, Álida de España, Campo Marte, Guardia de Honor, Mariscal Zavala, así como todos nuestros centros de salud que también están ahorita brindando la vacuna contra el COVID. En todos los puestos de vacunación contamos con la vacuna AstraZeneca, Sputnik, Pfizer y Moderna. Gracias, Hanna. Es solo por el día de hoy. Ya a partir de mañana las personas pueden asistir a ese centro de vacunación. Así es, a partir del día de mañana la Universidad de San Carlos estará retomando sus actividades. Esta ha sido la información y a partir de mañana los ciudadanos guatemaltecos pueden acudir a este centro de vacunación en la Universidad de San Carlos para seguir con el proceso de inmunización contra el COVID-19. Esta es la información que se tiene. Regreso con ustedes. Gracias por los detalles. Así que ya lo sabe, usted debe planificar muy bien su día antes de salir de casa y verificar cuál es de los puntos que le queda a usted más cercano para poder realizar todo el proceso de vacunación. A partir de mañana ya podría usted acercarse al puesto de vacunación que está instalado en la Universidad de San Carlos de Guatemala.